¿Sabías que es posible construir un arca del tamaño del relato de Noé, pero hay algo que no puede hacer? Esto y más en este episodio. Noé es un personaje bíblico que aparece en el libro del Génesis. Según la Biblia, Noé fue elegido por el personaje de Dios para construir un arca y salvar a su familia y a todas las especies de animales del gran diluvio. Noé es retratado como un hombre justo y obediente que sigue las instrucciones de Dios al pie de la letra, aunque por otro lado era alcohólico. Siusudra es un personaje de la mitología sumeria, conocido por ser el protagonista de una de las historias de inundación más antiguas que se conocen. Al igual que Noé, Siusudra es advertido por un dios, en este caso el dios Enki, sobre un inminente diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Siusudra construye un gran barco y lleva a su familia y a todas las especies de animales a bordo, salvándolos del diluvio. Ambos personajes, aunque pertenecen a diferentes tradiciones, comparten sorprendentes similitudes en sus historias, lo que ha llevado a muchos a especular sobre una posible conexión o influencia común. En el siguiente segmento de nuestro podcast, exploraremos estas similitudes y diferencias en detalle. No te pierdas el final. Hay similitudes entre las historias de Noé y de Siusudra. Sí, varias. 1. Ambas historias describen un diluvio que es provocado por una intervención divina. 2. En ambas historias, el diluvio tiene el propósito de destruir a la humanidad. 3. Tanto Noé como Siusudra construyen un arca para sobrevivir al diluvio. 4. Ambos personajes llevan parejas de animales al arca para preservar la vida en la tierra. 5. Cuando el diluvio termina, los que sobrevivieron en el arca repueblan la tierra. La diferencia es la motivación para el diluvio. En la historia de Siusudra, el dios Enlil estaba molesto por todo el ruido que hacían los humanos en las ciudades, por lo que convenció a los otros dioses para exterminar a la humanidad. El dios de Noé estaba afligido porque había creado a la humanidad, ya que cada pensamiento y acción de ellos era solo maldad, por lo que decidió destruirlos. En cuanto a la descripción de los eventos del diluvio en cada relato, en la historia de Noé, se describe que Dios cerró la puerta del arca, lo cual siempre se ha interpretado como una muestra de su cuidado por todos los que estaban dentro y por la futura familia humana. Pero esa misma frase aparece en el relato de Siusudra cuando el dios cierra la puerta por dentro del arca, para protegerse de la inundación. Luego viene el diluvio, uniendo las aguas del cielo con las aguas de la tierra. En la historia de Siusudra, después de que el diluvio barrió la tierra, y las olas y las tormentas sacudieron el enorme barco durante siete días y siete noches, el dios del sol salió, iluminando el cielo y la tierra. ¿Cuál era el contexto histórico y cultural de la historia de Noé? La historia de Noé se desarrolla en su mayoría en Mesopotamia, la tierra entre los ríos, Tigris y Éufrates, o mejor dicho el territorio de los antiguos sumerios. La historia de Noé no es única, otras culturas tenían historias de un dios castigador o de los dioses castigando a los humanos por su maldad. Al igual que Noé, Siusudra advertido por Enki, salva a su familia. La historia de Siusudra se conoce a partir de una única tablilla fragmentaria escrita en sumerio, que fue datada por su escritura al inicio del siglo XVII antes de la era común, épica del imperio antiguo babilónico. Por lo tanto los textos sobre Siusudra se escribieron antes que los de Noé. Vale la pena reiterar que Siusudra no es él, no es sumerio, en realidad Noé siempre ha sido el Siusudra hebreo. Hubo un diluvio. En cuanto a la evidencia arqueológica que apoya las historias de Noé y Siusudra, no existe un consenso. Aunque hay teorías arqueológicas que sugieren que hubo múltiples inundaciones en la región del Levante cerca de las fuentes de los ríos Tigris y Éufrates, no hay evidencia arqueológica concluyente que apoye la existencia de un diluvio global como se describe en estas historias. La falta de evidencia arqueológica concluyente no significa necesariamente que estas historias sean falsas. En lugar de eso, podría indicar que las historias de Noé y Siusudra son mitos o leyendas que se basan en eventos históricos locales, pero que han sido exagerados o alterados con el tiempo, después de todo para los autores del texto, si alguno vivió una de esas inundaciones debió considerarla, universal, desde su punto de vista. En cuanto a la Biblia, es importante recordar que es una colección de textos que fueron escritos en diferentes periodos de tiempo y en diferentes contextos culturales. Muchos de estos textos pueden haber sido influenciados por mitos y leyendas de otras culturas. Sin embargo, la Biblia también contiene leyes, genealogías, canciones, profecías y otros tipos de literatura. El dios hebreo tiene relación con los dioses sumerios. Enlil y Enki son dos dioses importantes en la mitología mesopotámica. Aunque a veces están en conflicto, ambos desempeñan roles significativos en la creación y el gobierno del mundo. Enlil, asociado con el viento, el aire, la tierra y las tormentas, es a veces retratado como un dios que se molesta por el ruido constante de las ciudades y actividades humanas, por lo que decide exterminar a la humanidad. Enki, por otro lado, es el dios de la sabiduría, la inteligencia, los trucos y la magia, el agua dulce, la curación, la creación y la fertilidad. Enki, que es amable con Siusudra, decide salvarlo de alguna manera. Elohim y Yahweh son términos utilizados para referirse a Dios en la Biblia hebrea. Aunque originalmente eran nombres usados por cultos diferentes conocidos como los eloístas y los yavistas. Al iniciar el relato del diluvio, en Génesis 6, 2. Dios, Yahweh, se aflige porque ha creado a la humanidad, lo que decide destruirlos. Sin embargo, en Génesis 6, 9. Dios, Elohim, favorece a Noé porque no es malvado, por lo que decide salvar a Noé, su familia y los animales. Existen teorías que sugieren que los dioses sumerios en Lili y Enki podrían haber influido en la conceptualización del dios hebreo. En la mitología sumeria, en Lili y Enki juegan roles significativos en la creación y el gobierno del mundo, y estas características se reflejan en cómo se describe a Dios en la Biblia hebrea. Son mitos que explican el mundo. Cabe destacar que, tanto los sumerios como los primeros hebreos vivían en un mundo lleno de misterios y fenómenos naturales que no podían explicar. El temor a la muerte y el desconocimiento del funcionamiento de la naturaleza fueron factores clave que los llevaron a conceptualizar dioses y a crear mitos y relatos etiológicos. Los sumerios, por ejemplo, crearon una rica mitología llena de diosas y dioses que representaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Estos dioses, como en Lili y Enki, eran a menudo personificaciones de fenómenos naturales, como las tormentas y la fertilidad. De manera similar, los primeros hebreos también crearon relatos etiológicos para explicar el mundo a su alrededor. La historia de Noé y el diluvio, por ejemplo, es un relato etiológico que intenta explicar por qué existe el mal en el mundo y por qué a veces ocurren desastres naturales. Estos relatos no solo proporcionaban explicaciones a los misterios del mundo, sino que también ofrecían consuelo y orientación moral a las personas. Aunque hoy en día sabemos que estos dioses no existen en el sentido literal, estas historias y mitos siguen teniendo un profundo impacto en nuestra escultura y nuestra sociedad. Todo empezó con los Nephilim. Los Nephilim son mencionados en el Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Son descritos como seres muy grandes y físicamente fuertes. Se les considera hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres y, en algunas versiones de la Biblia, la palabra se traduce directamente como, gigantes, en algunas reinterpretaciones modernas se les toma como, ángeles caídos, aunque semidioses o semiángeles podría ser una mejor traducción. En la mitología griega, hindú y china hay cientos de relato de dioses mayores o menores que tienen encuentros con mujeres humanas, y al tener descendencia, nacen seres con fuerza, resistencia, valor, velocidad, inteligencia, talento o belleza superior al de los demás humanos, pero no tan grandes como para ser considerados dioses o ángeles. Esto en todos los mitos trae desequilibrio al cosmos, por lo que si destino es, si es uno solo es puesto a prueba para convertirse en héroe, o si son demasiados son destruidos en masa. Ejemplos de lo primero son Hércules, Perseo, Hipólita, Velerofonte, Asclepio, Orfeo y Helena de Troya. Ejemplos de lo segundo son los gigantes de la gigantomaquia, los asuras en la mitología hindú, los relatos de Ramayana y los propios Nephilim. Si Dios es omnisciente, se puede arrepentir, Dios decide matar a todos los seres vivos porque la creación humana es mala. Más tarde, en Génesis 8, 21, después de matarlo todo, promete no volver a hacerlo nunca más. La mente de Dios es algo aterradora, especialmente para los que aceptan la idea de un Dios omnisciente, ya que eso significa que desde antes de la creación él ya sabía que iba a crear una raza que sería malvada y que él mismo los iba a destruir y que él se arrepentiría de haberlos destruido, pero no haría nada para impedir ese futuro que él ya conocía. Cuando estas mismas ideas formaban parte del politeísmo, donde un conjunto de dioses creadores, sean o no omniscientes, buscan el bien de su creación, pero un Dios iracundo desea acabar con la raza creada, y por lo mismo un Dios benevolente advierte a un héroe para que se salve a su familia o a su pueblo, tiene más sentido que poner toda la carga en un solo personaje. Porque cuando esas ideas se postulan en una cosmovisión monoteísta el resultado es que Dios estaba enojado porque la tierra estaba llena de violencia. Entonces mató de una forma en extremo violenta a todos los seres vivos, para hacer el mundo menos violento. El arca se habría podido construir, supuestamente el arca, medía 300 codos, casi 450 pies de largo o unos 137 metros. Los barcos de madera más largos jamás construidos tenían aproximadamente ese tamaño, pero requerían correas de hierro diagonales para sostenerse. Aún así, boteaban tanto que había que bombearlos constantemente. Y, sin embargo, Noé, sin conocimientos de construcción naval, pudo construir un barco de madera tan largo como los más largos que se han construido desde entonces. Pero el arca no solo era demasiado grande para ser apta para navegar, sino que era demasiado pequeña para poder contener los millones de especies de plantas y animales de toda la tierra. En la actualidad una compañía construyó una réplica gigante del arca de Noé en un parque temático religioso de Estados Unidos, en un intento de demostrar que era posible construir algo de ese tamaño, y lo hicieron en seis años, aunque en lugar de que la construyera una familia de un padre y tres hijos, usando herramientas de finales de la edad de bronce y sin conocimientos previos, el señor Ken Ham utilizó cientos de empleados y de voluntarios, maquinaria moderna y antes recaudó 100 millones de dólares, para ese propósito. Por cierto, la razón de que el arca está en el centro del parque en lugar de en el agua es porque este barco no pudo flotar. Y en el interior de la exhibición incluyeron dinosaurios. ¿Cuántos animales de cada especie subieron al arca? ¿Dos o siete? Los dobletes son un fenómeno interesante en la Biblia, donde la misma historia se cuenta dos veces, a veces con detalles contradictorios. Un ejemplo de doblete en la historia del diluvio es la contradicción en el número de animales que Noé lleva al arca. En Génesis 6, 19 a 20, Dios le dice a Noé que lleve al arca dos de cada especie, macho y hembra. Sin embargo, en Génesis 7, 2 a 3, Noé recibe instrucciones de llevar siete pares de cada especie de animal limpio y un par de cada especie de animal impuro. Estos dobletes han llevado a algunos estudiosos a sugerir que la Biblia puede haber sido escrita por varios autores a lo largo del tiempo, cada uno con su propia perspectiva y énfasis. Esta teoría, conocida como la hipótesis documental, sugiere que los dobletes son el resultado de la combinación de estas diversas fuentes en un solo texto. Es importante considerar que al examinar estas repeticiones y contradicciones, podemos obtener una visión más profunda de cómo se entendían y reinterpretaban estas historias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto nos da una pista sobre los autores. Así, para el primer grupo de autores era importante que hubiera dos animales, porque lo prioritario en su visión era la procreación. Pero, para el segundo grupo de autores tenía que hacer énfasis en siete animales puros, porque lo más importante era cumplir con los sacrificios rituales y las leyes sobre los alimentos, las que se convertirían con el paso del tiempo en las leyes del Kashrut de los judíos actuales. ¿Y cuál era el hijo menor de Noé? Es un detalle insignificante, pero en el texto se menciona que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Siempre se les menciona en ese orden, asegurando que Sem es el mayor, por ende Jafet es el menor. Pero cuando Noé estuvo ebrio y desnudo, si no me creen lean Génesis 9, 22, quien lo encontró así fue Cam y Cito, y Noé despertó de su vino, y supo lo que su hijo menor le había hecho. Este detalle lo menciono, para aclarar que igual que Noé, sus hijos también son una construcción literaria. Sem o, Shem, nombre, es decir el nombre del primer personaje es simplemente, nombre, y es la raíz etimológica de Semita o Semítico. El personaje de Sem fue construido para ser el antepasado común de todos los Semitas de Medio Oriente. Jafet en hebreo antiguo, Jefet, se traduce como expansión, pero una traducción más exacta es, bello, o, belleza. Así pues los, Jefet, o los hombres bellos son todos los descendientes de Jafet, que incluye a los griegos y todos los europeos del norte. Mientras que Cam o en hebreo antiguo, Cham, significa, caliente, y comparte letras y raíces etimológicas con, Chum, que significa moreno, y la mayoría de los que han interpretado la Biblia hasta el siglo XIX ponen a Cam como antepasado común de todos los habitantes de África. Una nota más, en la mitología griega el dios que moldeó del barro al primer hombre, y por lo mismo padre de todos los griegos fue Jefet, y la manera en que lo hizo a partir de una materia prima, pero carente de atributos, tal vez fue la base que usó Carlo Collodi, para el personaje de Jefet, el creador de Pinocho. Conclusiones En este análisis, hemos explorado las historias de Noé y Siusudra, dos figuras de diferentes tradiciones que comparten sorprendentes similitudes en sus relatos. Ambos personajes fueron elegidos para sobrevivir a un diluvio devastador, y sus historias reflejan cómo las antiguas culturas intentaban explicar los misterios del mundo a su alrededor. Aunque no existe un consenso universal sobre la existencia de un diluvio global, las similitudes entre estas historias podrían reflejar una memoria compartida de eventos de inundaciones en la región del Levante. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica concluyente sugiere que estas historias son mitos o leyendas que se basan en eventos históricos locales, pero que han sido exagerados o alterados con el tiempo. Los sumerios y los primeros hebreos coexistían en un universo que les era casi desconocido y rodeados de sucesos naturales que no lograban comprender. La incertidumbre ante la muerte y la falta de entendimiento de cómo funciona la naturaleza fueron elementos esenciales que los impulsaron a idear dioses y a construir mitos y narrativas etiológicas. Estas narrativas no solo ofrecían respuestas a los enigmas del universo, sino que también brindaban consuelo y guía moral a las personas. Aunque en la actualidad sabemos que estos dioses no existen de manera literal, estos relatos y mitos continúan ejerciendo una influencia significativa en nuestras culturas y sociedades. Espero que este análisis te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre estas historias y su relevancia en la actualidad. Te invito a seguir explorando estos temas en futuros episodios de tu podcast, Ficciones Compartidas. Y muchas gracias por escucharme.